¿Estás de acuerdo que vuelva la cuarentena total, sí o no? Sí, seguro que sí. ¿Y para que no nos enfermemos todos de una vez puede ser? Sí, estaría de acuerdo. Y la verdad que no, porque hay muchos, a muchos no les conviene. Yo creo que tiene que volver. No. No. Sí. Claro que sí. Totalmente. Estoy de acuerdo en caso de que sea necesario que vuelva. Sí, claro que sí. Por los últimos casos estaría bueno. En realidad no. ¿Así como está la gente ahora sí? Si es necesario, sí. Yo creo que sí. Sinceramente sí, estoy de acuerdo. No, tengo que ver. Lo que·o que es mejor. ¡Gracias!